La Iglesia de Jesucristo de los Santos Cuando llueve detrás de los cristales Estoy ronco, ronco de amor La Iglesia de Jesucristo de los Santos Cuando llueve detrás de los cristales Estoy solo Cuando llueve detrás de los cristales Estoy ronco, ronco de amor Cuando llueve detrás de los cristales Cuando llueve detrás de los cristales Cuando llueve detrás de los cristales Estoy ronco, ronco de amor Cuando llueve detrás de los cristales Estoy ronco, ronco de amor Cuando llueve detrás de los cristales Cuando llueve detrás de los cristales Estoy ronco, ronco de amor Cuando llueve detrás de los cristales Gracias por ver el video.